Música ¿Otra torrente? No Acabo de entrar de servicio Música Y hoy en Surcando Madrid hemos venido hasta Casa Rubuelos Para disfrutar de una sesión de karaoke muy especial Acompañados de torrentes Música Y hoy en Surcando Madrid casi está Toledo Pero por poco Un poquito más y nos metemos en Toledo Un saludo para Surcando Madrid Por suerte no le he dicho Había que conocer a torrente como Dios manda Ahí está, con todas las características Fari Dios Fari Dios Mira que luna va bonita Ahí está el Fari mirándolo Nos hacemos unas cancioncillas Unas cancioncillas Hay que sencillas Hay que sencillo Ah no, por cierto Mía no es, mía no es Huele a ti Son tus perfumes de mujer Los que me sublime Yo no bebo, yo no bebo a ti ¿A que tú no bebes? En las entrevistas no Se pone nervioso torrente Se pone nervioso torrente Que no me entra Mal asunto, mal asunto, mal asunto Hoy dormimos juntos Dormimos juntos Mira que problema Pues 69 Que bien empezamos La vida es una tómbola Tómbola La vida es una tómbola Tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tómbola Y todos en la tómbola Tómbola Y encuentran un amor Un saludo para Surcando Madrid Lupi Con tus karaokers La diversión está garantizada Eso es seguro Estamos un poquito ahora Flojillos Flojillos, jodillos Todos los del ocio El espectáculo Pero hay que continuar, Lupi Sí, hay que tirar para adelante Como podamos Y ya está Más de 24.000 canciones Tienes en el karaoké Sí, en 16 idiomas Vale Tengo chino Tengo árabe Tengo No sé Es que tengo ahí un montón de Polar Tienes hasta bingo No te digo más Tengo hasta bingo Hasta bingo Todo el mundo a pasarlo bien ¿No? ¿Qué falta hace? Sí, música buena De los 80, de los 90 Y sobre todo karaoke Y mucha gente que canta muy bien Y otros que vienen a divertirse simplemente Que el karaoke es para eso Para divertirse Eso es Allí estaba tú Con tus cumbres y chiles Brilante, brillante Y allí estaba tú Allí estaba yo Con tus cumbres y chiles Que te pasa a mí Y yo siento parte de continuar En todas las historias Te hacen dudar No dudes más Me emociono Al volverte a ver Y aún preguntas ¿Quién dejó aquel? Te fui yo Amigos, para siempre es lo que yo quisiera hacer Cuando estás solo y no tienes nada que hacer Un gran amigo a tu lado ha de estar Amigos, para siempre Y en la vista, amor y la fraternidad Todo unido en la vida hemos de estar Para poder compartir nuestra amistad Amigos, para siempre Amigos, para siempre